Hola, mi nombre es Kenia Vanessa Lechuguaranis, tengo 21 años y llevo 9 años practicando el deporte de remo. La verdad, muy contenta. Bueno, siento que es un paso que salió muy rápido, pero igual nos costó muchísimo trabajo. Días de entrenamiento duro, sacrificios, dejar a mi familia, venirme a vivir al DF, comer bien, casi no salir, y pues bueno, todo esfuerzo tiene su recompensa. O sea, igual pasé por varias cosas tristes, pero igual son lo que te motiva para seguir adelante y bueno, al final será la meta. Creo que fue el 24 de marzo, donde ya nos confirmaron que teníamos la plaza de entre 6 plazas, que era en tercer lugar, y pues estamos en Río. Que yo soy categoría ligera, y pues en los Juegos Olímpicos no hay single ligero, entonces competí en abierto, donde bueno, me enfrentaba a chicas de 1,80 o de 1,90, no sé, y pues el peso libre, y pues bueno, me enfrentaba a ese problema, pero igual no fue excusa, y pues lo dimos todo, pero la verdad súper bien, de 20 chicas quedaron en tercer lugar. Pues yo quisiera hacer historia para México, creo que el mejor resultado ha sido una final B, y pues queremos estar ahí, o mucho mejor la verdad. Tenemos mejores tiempos y estamos trabajando. Yo creo que Europa es lo más complicado, tienen mucho desarrollo en remo, y pues bueno, vamos a ver. Igual las he visto en los mundiales, pero como nunca me he enfrentado a ellas, pero bueno. Pues ahorita estamos haciendo más kilometraje, lo que es gimnasio, correr y el cardio, y luego ya acercándonos a la competencia, pues ya es más velocidad, y pues trabajos más cortos. Creo que previo vamos a estar en Río, pero bueno, antes vamos a estar lo que es en España, y competiremos en la segunda Copa del Mundo, para ver cómo nos va. Entonces siento que voy a mejorar mucho mis tiempos, y pues satisfacción. ¿Cómo me puedo definir? ¡Tóplame! Pues aguerrida. O sea, no importa lo que se me enfrente, sigo adelante y pues bueno, lo consigo, a como de lugar.